El Banco Itaú En este momento en que Brasil con Lula ya empezaba a transformarse en un país importante, esta mentira que nos han inventado, que terminó con la fantástica frase del Barack Obama diciendo que Lula, you are the guy. Y él no era exactamente el de guy, era el presidiario. Pero bueno, en aquel momento era el jefe y el jefe apoya a Itaú en esta cuestión política y el Banco Itaú compra el Banco de Boston en Uruguay, Chile, Paraguay y el Banco Buen Aire en no sé si toda Argentina o solamente Buenos Aires. No me acuerdo de esta información. Si el Banco Buen Aire era un banco global de Argentina o no. Lo compra con la intención de empezar a tornarse este Brasil imperial. Y tenemos que entender algo muy importante. Sé que es una perder un poco de tiempo que debe ser sagrado, pero hay que entender que España jamás fue el victimizador de México de la manera como se habla. Y que Portugal jamás pudo victimar Brasil como se habla. Que tenemos que dar un basta a este viejo llanto de los colonizados porque Brasil nació más potente que Lisboa. Río, el día que existió la primera, primer aporte de un indio en Río, Río ya era más importante que Lisboa. No que no me guste Lisboa y no quiero hablar mal de los lisboetas. A mí me encantan los portugueses, a mí me encantan los españoles. Y creo que son de los dos países más brillantes del mundo porque son los países que mejor cocinan del mundo. Entonces, es obvio que fuimos colonizados atrás de comida. Cuando Brasil apunta para América del Sur, para el cono sur y decide empezar a comprar empresas, bancos, etcétera. Yo digo, si hay una relación económica transformándose, hay una relación cultural transformándose. Entonces, ¿por qué la comida tiene a ver con esto? Porque es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hablar de comida el tiempo todo? Porque hay que entender que estamos hablando de un proceso de química. La fotografía nace química, la cultura es química, el ser humano es químico, el mal humor es químico. Entonces, la comida es la alquimía más bella del mundo, es transformar cosas en alimento, que es lo que más nos importa hacer en el mundo, no existir, comer. Pero, ¿qué sucede en este momento? No me reciben en Itaú. La Yara Kerstein, que me recibió al día siguiente, en este primer día no me recibe, porque yo fui al mismo día. Me desperté a las 7 de la mañana, leí el periódico hasta las 8. A las 9 estaba escrito el proyecto del Foro Latinoamericano de Fotografía de Sao Paulo, por lo menos en su primer esqueleto. Porque la oportunidad era única y exclusivamente esta. Haber un interés económico que pudiera financiar un interés cultural. Hoy puede ser al contrario, creo que el mundo ha mejorado mucho en este aspecto. El mayor sponsor cultural, el mayor pensamiento cultural brasileño, hoy es parte del Itaú cultural. Su director, el Eduardo Saron, es el tipo más importante hoy de la cultura brasileña como individuo, como persona física, como persona. Y el Itaú cultural es de las instituciones más importantes de la cultura brasileña. En esa época no lo era, estaba lejos de serlo. No fue el foro que lo transformó, fue una serie de cosas que lo transformó, inclusive el Foro Latinoamericano de Fotografía de Sao Paulo. Entonces, antes de haber enriquecido la cultura fotográfica, el foro enriqueció la cultura bancaria, banqueira. La cultura de quien tiene dinero para hacer cultura es lo que nosotros consideramos importante, porque se está haciendo cultura a partir de plataformas con dinero. Y no solo de plataformas quejosas, de llantos, de que no tenemos cómo sostener la cultura, etcétera, etcétera. O sea, esperé al director hasta que me recibiera. Fueron días, esperados. No me acuerdo exactamente. Cada vez invento una historia. Pero lo que sé que él dice públicamente, me preguntan, ¿cómo hacemos para obtener apoyo de Itaú? Sean cara de palos y educados como Yatán Canabraba. Porque yo fui directo al asunto y dije, yo necesito el apoyo del Itaú para hacer un... A ustedes les interesa. Serían muy ignorantes si no lo escucharan el proyecto, por lo menos. ¿Cuál es la imagen que tenemos, queremos hacer de estos, nuestros países confusos, hechos de esta amálgama peligrosísima de riqueza y miseria como son nuestros países? Bueno, en primer lugar, Foro Latinoamericano de Fotografía. No hay que olvidarse jamás que es latinoamericano. Vamos a empezar a hablar por la mierda de la pregunta que me hacen el tiempo todo. ¿Hay una identidad en la fotografía latinoamericana? Sí hay, pero no es este el asunto, gente. Esto es un foro estratégico, esto es política, esto es cultura hecha de la forma más seria posible. Estamos haciendo política cultural para tener espacio para que nuestros fotógrafos, artistas, estudiantes, nuestro pueblo, nuestra gente tenga más espacio donde comer estas papas y tomates que nos llevaron a Europa y que ellos comen los mejores allá. Y no son los españoles ni los portugueses. Les dame, perdonen a mis compañeros colonizadores. Son los holandeses que producen los tomates que se venden más caros por ahí. Yo fui jurado de Wordpress Foto Multimedia y tuve la gran oportunidad de conocer el secretario general del proceso, que es muy serio. Wordpress Foto es muy, muy serio. Son unos tontos, ¿no? Los digo claramente, son unos tontos. Ellos creen que mandan el periodismo mundial y a veces mandan. Y creen que esto hace bien a alguien. Es muy extraño esto todo. Pero el tipo que dirigía el jury, el jurado, era Alan Stoga. Yo le reconocí este nombre, que yo soy un tipo que lee mucho. Yo sabía que lo conocía, pero devoré hasta el fin del día para investigar en internet quién era Alan Stoga. Y ustedes van a poner esto al aire y me van a causar un problema, pero es para que lo pongan. Alan Stoga fue presidente de la fundación, es presidente de la fundación Harry Kissinger para asuntos internacionales en Estados Unidos. Agente de la CIA, que creemos que inventaron las películas de Netflix ahora. Creemos que Netflix es la última invención del mundo, ¿no? Entonces, Alan Stoga era el jurado. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta la fotografía? Eso es obvio. Y yo le digo, gasté cuatro horas a la noche en Google mirándote. Y él me dijo, ya está, yo gasté diez minutos contigo. Tenía más buen humor que yo. Entonces, vamos a entendernos mejor. ¿Qué viene a ser un foro latinoamericano de fotografía? Crear condiciones para que fotógrafos brasileños se conectaran con fotógrafos de toda América Latina. Cosa que no existía. Había existido en los coloquios. Y cuando los coloquios se desaparecen, porque se desaparecen en el aire, el último había sido en el 96. Yo estuve en el coloquio latinoamericano de fotografía de la Ciudad de México en 1996, inscrito como alumno de un taller voting, pero de algunas revisiones de portafolios fantásticas. Conocí a Steve Hart, un fotógrafo norteamericano de Nueva York, que hacía un trabajo sobre los puertorriqueños, una familia de puertorriqueños muy grande que estaban todos con la sida y que se murieron todos. Su trabajo se termina cuando no sobra ningún ser vivo de este grupo. Y a mí me toca estar ahí mostrándole el portafolio a él y él me pide que yo le mire su portafolio. Y se reúnen alrededor de esta alfombra donde estábamos en un local ahí que no me acuerdo el nombre, que es un local importante del coloquio en México. 50 personas viendo mi revisión de portafolio. Yo me doy cuenta que había nacido para esto en ese día. Que había nacido para hacer bulla, ruido, perturbar, molestar a la gente que se cree que se puede estar parada en el tiempo en cuanto algo sucede y a ti te va a tocar la suerte de recibir un premio por alguna cosa que te resultó bien hecha. Hay que moverse, hay que ir atrás. Hay que ir atrás no para conquistar premios, dinero ni nada de esto, hay que para existir. Para que exista una fotografía, para que exista una comunicación, para que exista una gramática latinoamericana, para que exista una narrativa sobre quién somos y a dónde podemos ir, hay que moverse. No me acuerdo de haber conocido a Pedro Meyer, pero sabía que tenía, había estudiado bastante, sabía quién era Pedro Meyer, y fui a pedirle permiso para hacer el foro latinoamericano. Y esta humildad cínica y verdadera de mi parte me ayudó mucho a hacer el foro, porque él no solo me dio permiso como vino, tenía un problema en la espalda, tenía que viajar de business o no sé qué, puso su propio dinero para ayudar en lo que podía. ¿Y por qué vino Martín Parr? Ah, Martín Parr era latinoamericano en este momento. No, Martín Parr se hace uno de los principales difusores de la historia latinoamericana de la fotografía a partir de este momento, porque traigo al principal player de la fotografía mundial a ser estrella de un foro latinoamericano de fotografía y él se encanta por Latinoamérica, por las playas, por los libros. Encuentro a Horacio Fernández, el colonizador español, como lo llamaban algunos, porque había sido director de Foto España, y le tenían miedo, rabia, envidia, yo qué sé. Y estos dos genios, que son dos personas geniales juntas, se echan la culpa uno al otro de quien inventó la terminología de fotolibro como terminología importante en estos días de hoy. Uno dice que fue, o Martín dice que fue Horacio, Horacio dice que fue Martín. Concluimos que fue Horacio, con fotografía pública, su primer libro fantástico, donde muestran la fotografía que era pública, los carteles, los libros, la fotografía que no era cerrada en un mundo de galería para un mundito de que va a galerías. El juego del momento. El juego del momento era para un foro latinoamericano de fotografía de Sao Paulo. Siempre tuve gente haciendo los trabajos conmigo. Yo no hice nada de esto. Yo soy el gran agente que hace que la gente haga. ¿Quién cree que yo soy dios ahora para inventar un foro latinoamericano? ¿Quién lo hizo? Fue Pedro Meyer, que hizo el coloquio. Fue Patricia Mendoza, que hizo el coloquio. Fue los chilenos que habían resistido a un Pinochet monstruoso. Entonces, la historia de América Latina se hizo por América Latina siempre, cada uno en su sitio, cada uno con su lucha. Entonces, lo que existiera que había, hacía falta alguien que amalgamase, la amálgama se llama en español también, ¿no? Hiciera la amálgama, que es mezclar cosas que no deben ser mezcladas necesariamente, no sé, por una finalidad específica, ¿no? Yo hice esta mezcla de cosas y de personas que posibilitó que se creara una conexión Brasil, que estaba muy distante, y que se ampliaran conexiones latinoamericanas, otras. Hay que entender que del 96 al 2006, la internet ya había aparecido. Hay que entender que había cambiado mucha cosa en el mundo. Y hay que entender que el hecho de Brasil hacerse player de este hecho, que nunca había sido el player principal, el jugador principal, el invitador principal, el nombre que le quieran dar. Yo siempre me equivoco con esta nomenclatura en los días de hoy, que hay que ser políticamente correcto, y termino siendo regañado por mucha gente. Pero no me importa eso. Lo que me importa es que fui muy honesto con la necesidad clara. Yo cantaba en el palco, sin miedo, el ridículo, la canción de Belchior, que yo soy apenas un rapaz latinoamericano, sin dinero en el bolso. O sea, había una fantasía de ser Latinoamérica, ser algo. Esta fantasía, este sueño, vuelve a nacer en la fotografía un pedacito de él, y esto ayuda a estructurar estas cosas que nos interesaban. No está jugando a niños, ¿no? O sea, somos adultos, serios. Lo que queríamos era estructurar una plataforma, plataformas útiles y serias para el desarrollo de una mejor estructura cultural en un continente que estaba perdiendo su estructura cultural. Si yo voy ahora a los eventos, que hay como siete eventos de fotografía en Montevideo, nunca he visto tantos de mi vida. O sea, hay tremenda cantidad de brasileños, de peruanos, de... O sea, esto surge a partir del foro. Cuando yo estuve la primera vez en Montevideo, mi primera frase fue que los perros ladraban sentados. ¿No? Entonces, así, hoy hay una ebullición en la discusión sobre fotografía, del punto de vista de política cultural para la fotografía. Lo que sucede en Montevideo es único, y es un ejemplo del foro. A ver, no que nosotros lo hicimos, ¿eh? Este mérito lo tiene Daniel Sosa. Pero Daniel Sosa vino, era un jovencito, vino al foro, se sentó, oyó, prestó atención, llevó la tarea de casa para su casa, e hizo la tarea de casa muy bien hecha, y es nuestro compañero de dirección, va a dirigir con nosotros el foro latinoamericano de fotografía de San Pablo. Porque la gente quiere negar la identidad latinoamericana como si fuera necesario negarla. Si la quieres negar, niégala en silencio. Déjala que sea útil por más un tiempo, es muy útil. Primero porque existe. Veámosla existiendo. Vamos a explicar el video de una entrevista en los últimos cinco años de mi vida. Despacito la música. Esta música ha preocupado a los norteamericanos como nada en el mundo los ha preocupado en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque la unidad latinoamericana se va a dar por su sonido, por su batuque, por el español, ni el portugués. No somos Brasil, los poderosos 200 millones de brasileños que haremos esto. Quien lo va a hacer es la América Latina Hispánica que hoy domina Estados Unidos al revés de lo que se cree. Ah, ha sido el enclave americano en Puerto Rico. ¿Enclave americano en Puerto Rico o territorio latino con la administración norteamericana pagando los costos para que podamos tener producción con calidad de los jefes? Estamos aprendiendo en Puerto Rico a robarles su matriz de jefatura, de policía y no estamos aprendiendo a ser más humildes y más bobos y más tontos. El Despacito empieza con una cámara aérea filmando que filma una pichación, un grafite que probablemente ha sido copiado de un grafite de la periferia de San Pablo. No tengo pruebas, pero apuesto que sí porque tiene toda la cara. Quien está haciendo esto no está bromeándose, no está jugando. Está jugando a cambiar el juego electoral de Estados Unidos. Por eso se inventa del día para la noche el super black power en Estados Unidos en este momento. Entonces hacen un seriado de televisión que se llama El Hombre Rayo en Netflix para adolescentes donde todos los negros son grandes, fuertes, poderosos. Tienen enemigos negros, bandidos, también negros, blancos, todos. Pero los héroes son negros. Porque hay que aproximar el héroe super blanco del héroe super negro. Lo que no interesa es el héroe mestizo. Entonces nuestra conformación no podemos ser tan brutos de defender un país que no es lo que no es. Nosotros somos un país formado de la misigenación entre indios, negros, europeos, básicamente españoles, portugueses, italianos. Así Venezuela, Caracas es idéntica a San Pablo. Lo que me interesa decir es que el fotógrafo como comunicador en este momento es la masa, es la gran masa. El fotógrafo profesional lo es el editor. En primer lugar, nuestra identidad es diversa y esta diversidad nos va a hacer quien sabe un país interesante o países interesantes o un continente o una identidad interesante. O es en África que tú encuentras esa diversidad. Es en el mundo árabe, es en China, es en Estados Unidos, es en Nueva York. Solo porque Nueva York es la capital del mundo hay diversidad, los negros son los negros, los blancos son los blancos, los latinos son los latinos. ¿Dónde pierdes el control de esta fórmula de definición clásica de quién es quién? En Latinoamérica. Entonces, nuestra mayor identidad es la falta de identidad clásica. Yo quisiera que el tema del fórum fueran las grandes... ¿Por qué Latinoamérica? ¿Qué fue Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial? Pero esto no es más asunto, no es posible más hablar de guerra, no soportamos, estamos cansados. Entonces, decidimos hablar de la noche. El próximo foro latinoamericano de fotografía de San Pablo es sobre la noche latinoamericana. Noche americana sin cine, noche americana filmar a la noche. La noche americana es inventada como técnica de filmaje para no gastar dinero y estructuras casi imposibles de hacer filmes a la noche. Entonces, se filmaba al día, la noche americana es diurna y era filmada con filtro rojo y sombras muy grandes para dar la sensación de noche. Se filmaban todos los faroestes norteamericanos y los filmes de cangazo brasileños se han filmado por acá, en Estados Unidos. El territorio ha tomado a México y Brasil ha filmado en Brasil. Entonces, la noche americana como concepto de cine tiene una belleza muy grande de una mentira, de una farsa que la noche es día y el día es la noche. Dos, la noche latinoamericana nos recuerda que somos gente de fiesta, que nuestra identidad cuando hablo del despacito no estaba haciendo broma, no, no estoy jugando, estoy hablando serio. Nuestra identidad pasa por nuestra musicalidad, por nuestro bailado, por nuestro meneo, por nuestro jingado, por nuestro batuque, por nuestro y después si hay algo violento en el mundo hoy no son las guerras del mundo afuera, son las guerras internas de América Latina con sus noches, con su juventud que sale del trabajo, no tiene nada que hacer, nuestros países no les atienden sus necesidades de existencialismo, de existencia, de qué hacer con la propia energía y los muchachos se van a beber a los bares y se matan a las noches. Entonces, la noche latinoamericana tiene que ser el espacio de paz, tenemos que sustituir la bala, el alcohol y una serie de cosas por imágenes, por poesía, por encuentros y el foro latinoamericano va a suceder buena parte en la noche de San Pablo y yo estoy garantizando la protección a todos los que vengan porque quien los protegerá será la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!